Pero cuando llegó la noche 267, ella dijo, el califa levantó la sesión agitando el pañuelo como de costumbre y se quedó solo con grano de belleza. Y desde entonces, grano de belleza pasó todos los días en palacio y no volvía a su casa hasta bien entrada la noche y se acostaba feliz con su esposa, a quien contaba todos los sucesos del día. El afecto del califa a grano de belleza fue acrecentándose diariamente, hasta el punto de que no habría sacrificado todo antes de dejar sin satisfacer el menor deseo del joven, como lo demuestra el hecho siguiente. El califa daba un concierto al cual asistían sus íntimos amigos de siempre, Jafar, el poeta Abun Owas, Mas Rur y el grano de belleza. Detrás del tapiz cantaba la propia favorita del califa, la más bella y perfecta de sus concubinas, pero de pronto el califa miró fijamente a grano de belleza y le dijo, amigo, estoy leyendo en tus ojos que te gustan mi favorita. Y grano de belleza contestó, lo que gusta al amo debe gustar al esclavo, pero el califa esclavo, por mi cabeza y por la tumba de mis antepasados, grano de belleza, te pertenece mi favorita desde este momento. Y llamó enseguida al jefe de los eunucos y le dijo, transporta a casa del gobernador de palacio todo el ajuar y las cuarenta esclavas de mi favorita delicia de los corazones, y después llévala también a su casa en una silla de manos. Pero grano de belleza dijo, por tu vida, oh príncipe de los creyentes, dispensa a tu indigno esclavo de tomar lo que le pertenece al amo. Entonces el califa comprendió la idea de grano de belleza y le dijo, razón tienes, es probable que tu esposa tenga celos de mi ex favorita, quédese esta pues en palacio. Pero después se volvió hacia su visir Jafar y le dijo, oh Jafar, tienes que ir inmediatamente al zoco de los esclavos, pues hoy es día de mercado, y compra en diez mil dinares la esclava más bella de todo el zoco, y la mandarás llevar enseguida a casa de grano de belleza. Jafar se levantó en el acto, fue al zoco de los esclavos, y robó a grano de belleza que le acompañara para indicarle la que prefiriese, y el valí de la ciudad, Emir Khaled, había ido también al zoco aquel día a comprar una esclava para su hijo, que acababa de llegar a la edad de la pubertad. Porque el valí de la ciudad tenía un hijo, pero este hijo era un muchacho tan feo que haría abortar a una partorienta. Contrahecho, hediondo, de aliento fétido, de ojos atravesados y de boca tan ancha como la vulva de una vaca vieja, por eso le llamaban gordo hinchado. Precisamente la víspera por la noche había cumplido gordo hinchado a los catorce años, y su madre estaba alarmada hacía algún tiempo por no observar en él ningún síntoma de virilidad real. Pero no tardó en tranquilizarse al notar la mañana de aquel día que su hijo, gordo hinchado, había copulado en sueños en la cama, dejando en ella huellas evidentes. Tal observación había entusiasmado en extremo a la madre de gordo hinchado, y la había hecho ir corriendo a ver a su esposo, al cual había comunicado la feliz nueva, obligándola a marchar inmediatamente al zoco, acompañado de su hijo, para comprarle una hermosa esclava que le conviniera. Y el destino, que está en manos de Alá, quiso que aquel día se encontrara en el zoco Jafar y grano de belleza, con el emir Khaled y su hijo, gordo hinchado. Después de las alemas acostumbradas, se reunieron en un grupo, y ordenaron que desfilaran por delante de ellos los corredores, cada cual con las esclavas blancas, morenas o negras, de que dispusiese. Así, vieron cantidad innumerable de muchachas griegas, abysinias, chinas y persas, y ya se iban a retirar sin haber elegido ninguna, cuando el mismo jefe de los corredores pasó el último, llevando de la mano a una joven con la cara destapada, más hermosa que la luna llena del mes de Ramadán. Al verla, gordo hinchado empezó a resollar con fuerza para expresar su deseo, y le dijo a su padre, en emir Khaled, esa es la que necesito. Y por su parte, Jafar preguntó a grano de belleza, ¿te conviene esa? Y el otro respondió, es la que elijo. Entonces, Jafar preguntó a la joven, ¿cómo te llamas, oh esclava gentil? Ella contestó, oh mi señor, Yasmina. Entonces, el visir preguntó al corredor, ¿en cuánto está atasada, Yasmina? El corredor dijo, en cinco mil dinares, oh mi amo. Entonces, gordo hinchado gritó, ofrezco seis mil. En aquel momento, se adelantó grano de belleza y dijo, ofrezco ocho mil. Entonces, gordo hinchado resolló con rabia y exclamó, ocho mil, un dinares. Yafar dijo, nueve mil, uno. Pero grano de belleza dijo, diez mil dinares. Y el corredor, temiendo que se arrepintiera alguno, dijo, adjudicada en diez mil dinares, la esclava Yasmina, y se la entregó a grano de belleza. Al ver aquello, gordo hinchado se cayó, azotando el aire con pies y manos, y desconsolado a su padre, el emir Khaled, que no le había llevado al zoco más, que por complacer a su esposa, pues le detestaba por idiota y feo. En cuanto a grano de belleza, tras de dar las gracias al vizir Yafar, se llevó a Yasmina y la amó, y ella le amó también. Y después de haberla presentado a su esposa, Zoveida, que la encontró simpática y le felicitó por su elección, se unió con ella legítimamente, tomándola como segunda esposa, y durmió con ella aquella noche, y la fecundó, como se demostrará más adelante. Y vamos ahora con gordo hinchado. Cuando a fuerza de promesas y mimos lograron llevarle a su casa, se tiró sobre el diván, y no quiso levantarse para comer ni beber. Por otra parte, casi había perdido la razón. Mientras todas las mujeres de la casa, consternadas, rodeaban a la madre de gordo hinchado, que había llegado a los límites de la perplejidad, entró una vieja, que era la madre de un ladrón famoso, sentenciada entonces a prisión perpetua, y conocida en todo Bagdad con el sobrenombre de Ahmed Latinha. Este Ahmed Latinha era tan diestro en el arte de robar, que para él constituía cosa de juego apoderarse de una puerta en las danices del portero, y hacerla desaparecer en un momento como si se la tragase, perforar las paredes delante de un casero fingiendo orinar, arrancarle las pestañas a un individuo sin que lo notara, y limpiar de col los ojos de una mujer sin que se enterase de ella. La madre de Ahmed Latinha entró en el aposento de la de gordo hinchado, y después de las alemas le preguntó ¿Cuál es la causa de tu aflicción, oh mi señora? ¿Y qué mal padece mi joven amo, tu hijo, a quien ahora conserve? Entonces la madre de gordo hinchado contó a aquella vieja, que hacía tiempo la proveía de criadas, la contrariedad que les ponía a todos en tal estado. Y la madre de Ahmed Latinha exclamó, mi señora, únicamente mi hijo os puede sacar del paso, lo juro por tu vida, trata de lograr que le suelten, y ya sabrá inventar un medio de traer a la bella Yasmina a los brazos de nuestro joven amo, tu hijo, porque ya sabes que mi pobre hijo se haya encadenado, y tiene en los pies una argolla de hierro, en la cual están grabadas estas palabras, cadena perpetua, y todo por haber fabricado moneda falsa, y la madre de gordo hinchado prometió protegerle. Efectivamente, aquella misma noche, cuando su esposo, el valí, de regreso a su casa, fue a buscarla después de cenar, se había ella arreglado y perfumado, adoptando un aspecto amable, y el emir caled, que era un hombre muy bueno, no pudo resistir el deseo que provocaba en él la contemplación de su mujer, y quiso poseerla, pero ella se resistió, diciendo, «Júrame por el divorcio que me concederás lo que te pida», y se lo juró. Entonces ella le enterneció, hablándole de la desgracia de la anciana madre del ladrón, y logró de él la promesa de que le soltarían, y entonces dejó que la montara el esposo. Y a la mañana siguiente, el emir caled, después de las ablaciones y la oración, se fue a la cárcel en que estaba encerrado Ahmed Platina, y le preguntó, «¿Y qué, bandido, te arrepientes de tus pasadas fechorías?» Y el otro contestó, «Me arrepiento y lo proclamo con la palabra como lo pienso con el corazón». Entonces el valí le desacó de la cárcel y le llevó ante el califa, que se quedó asombrado al verle vivo todavía, y le preguntó, «¿Y cómo te has muerto a un bandido?» El otro contestó, «Por alá, oh emir de los creyentes, la vida de los malos es muy dura de pelar». Entonces el califa se echó a reír a carcajadas y dijo, «Manden venir al herrero para que le quite la argolla». Y luego dijo, «Como estoy enterado de tus hazañas, voy a ayudarte ahora a persistir en tanto arrepentimiento, y como eres el que más conoce a los ladrones, te nombró jefe de vigilancia de Bagdad». Y enseguida el califa mandó promulgar un edicto nombrando a Ahmed la tiña jefe de vigilancia. Entonces Ahmed besó la mano del califa y enseguida empezó a ejercer sus funciones. Y para festejar alegremente su libertad y su nuevo cargo, principió por ir a la taberna regida por el judío Abraham, testigo de sus pasadas hazañas, vaciando dos o tres frascos de su bebida favorita, vino jónico excelente. Y cuando su madre fue a buscarle para hablarle de la gratitud que debía manifestar siempre a la esposa de Lemir Khaled y madre de gordo hinchado, que había sido el causante de su libertad, le encontró medio borracho y tirándole de las barbas al judío que no se atrevió a protestar por respeto al cargo temible del antiguo Ahmed la tiña, actual jefe de vigilancia. De todos modos, la vieja logró sacarle de allí y hablándole reservadamente le contó cuántas incidencias motivaron su libertad y le dijo que había de discurrir inmediatamente algo para quitarle a la esclava grano de belleza, gobernador de palacio. Oídas estas palabras, Ahmed la tiña dijo a su madre, Sara esta misma noche, pues es facilísimo, y la dejó para ir a preparar el golpe. En este momento de su narración, Sherezada ve aparecer la mañana y se cayó discretamente.